Y bien amigos, a continuación en su canal El Salvador en el Campo, podrán ver novillas, guir, guirolando, becerros y toros sardo negro. Véanlo aquí mismo en el siguiente video, suscríbanse, denle like. Veamos que es lo que más tiene de exhibición aquí el Rancho La Esmeralda de Don Jovel. Aquí enfrente tienen un toro sardo negro, es el 3188 del cero, un animalito de 22 meses de edad, ya no es raza guir, no lo vayan a confundir, este es de sardo negro. Si hay alguno guir de este color, pero este no, este es sardo negro, lo estamos especificando, 22 meses de edad, muy bonito, muy buenas características también. Ahí se le alcanzan a ver las costillas, su buena separación, eso es importante cuando queremos características lecheras. Avanzamos al siguiente, la misma raza, sardo negro, de esa estamos hablando, raza sardo negro. Este tiene 18 meses de edad, así es que tiene potencial de desarrollo. Y muy bonito, en lo particular me gustan los que son así, de este bicolor, negro y blanco. Me encantan este tipo de animalitos. Así que aquí está disponible el toro sardo negro de 18 meses de edad. Pasamos a las novillas. Esta silla es de la raza guir, mansita novilla de raza guir, 154 del 9. Hija de calica, hija también de radar. Calica es una hija de radar, así es que esta vendría siendo nieta, verdad. Son buenas características, siempre las costillas separadas, buen barril, la separación de las piernas aquí atrás. Belleza racial. Esta novillita aquí la tiene, también está disponible de la raza guir, muy mansita. Así es que no esperen una patada al momento de ordeñarla, porque es bastante mansita. Ahí se le alcanza a ver la separación de costillas, que son las características por las cuales se dice que esta raza guir, también es muy buena para la producción de leche. Ahí lo pueden ustedes observar. Sí que nos posó muy bien, excelente. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora tenemos otra novilla guir, su registro es 110 del 9. Es hija de yamal, un toro 100% indio o indiano, como dicen acá los amigos. Esta ya está lista para preñar. Aquí la tiene, novilla guir, 110 del 9, hija de yamal. Veanle las características, aunque la ven así como pequeñona o pequeñita, jovencita, pero sí ya está lista para preñar aquí esta novilla. Novia, iba a decir vaquilla, pero voy a acostumbrarme a decir novia. Aquí pueden ver sus características. Bueno, esta nos está costando un poquito, pero esta ya la ven ustedes más desarrollada. Es una novilla, ella es media sangre, guirolando para ser más específico. Así es que para los que de repente buscan una guirolando, tiene, perdón, es vaca guir pura. Ahí me confundí. Esta es vaca guir pura. No es guirolando, es vaca guir pura. Lo vamos a aclarar. Vaca guir pura ya tuvo dos partos y esta va por el tercer parto. Está inseminada por Gabarito, un toro brasileño. Es la 232 del 5 y repito para corregir el error anterior es guir pura, no es guirolando. Es guir pura. La guir pura es la que viene después, que fue con la que me confundí. Esta es vaca guir pura que ya tuvo dos partos y va por el tercero. Así es que está en su punto, se puede decir, de su productividad. Porque ya va para, ya es de dos partos, va para el tercer parto, guir pura, ya bien desarrollada. Y ahora sí, la que me hizo confundir, aquí está. Esta sí es novia media sangre. Esta sí es guirolando. Tiene siete meses y medio de preñez. Es receptora de embrión de radar en vaca sansao. Por lo tanto, el resultado será un guir. Independientemente sea macho o hembra, lo que tenga. El resultado será un guir, ya que por los dos lados del padre y de la madre, son animales guir puros también. En siete meses y medio tiene ya casi, ¿verdad? Ya será el alumbramiento. Recuerde, es receptora, se le ha puesto un embrión de radar en vaca sansao. Así que por los dos lados, viene un guir puro aquí en potencia para quienes así lo deseen. Damos esta información. Muy bien, vamos a continuar. Esta sí es guirolando. Esta sí es guirolando. Ahora vamos a seguir con una vaca media sangre. Que permítanme. Vaca media sangre que también es receptora. De embrión de fardo. Con seis meses y medio de preñez. Esos son los datos, pero tenemos que mostrarle bien la imagen. Que nos vamos a esperar, que se nos han hecho el puñito. Vamos a ver, tengo el dato, vaca media sangre. Esa es la que ya habíamos mencionado. La que tengamos aquí en frentito. Vamos a tratar ahí de enfocarla bien. Ahorita solo lo estamos viendo en grupo. Nos está costando un poquito, pero sería esta. Esta es la que es media sangre receptora. Embrión es de fardo y tiene seis meses y medio de preñez. Así es que ahí ustedes pueden verificar cuánto le falta. Y pasamos ahora a los becerros. Este es el becerro 161 del cero. Él es de transferencia de embrión. Tiene 14 meses de edad. Hijo de nobre. Precios más accesibles. Para las personas que a veces dicen que los precios algunos son muy altos. Este tiene un precio muy accesible. De buena genética. Y sobre todo el buen potencial de desarrollo que tiene. Pueden preguntar con él. Becerro 161 del cero. Bonito color. Bien bermejito, verdad? Ahí parchadito. Excelente. El que le sigue. Es becerro nieto de nobre. Tiene 14 meses de edad. Aquí lo tienen. Y repetimos esto. Para quienes quieran precios más accesibles. Les puede servir estos becerritos. Y todavía nos falta uno más. Uno más. Otro becerro. Uno que por un mes tiene menos de edad que esto. Sería este. Le llama a Don Joven el payasito. Es el 20 del cero. Nobre por teatro. Descendiente nobre por teatro. 13 meses de edad. Es bonito. Es mansito. Ahí lo ven ustedes. Y tiene muy buenas características raciales. Así el catálogo de hoy. De este lote disponible. Pueden llamarnos. Y así contactarlos con Don Joven. De la hacienda La Esmeralda. Y síguenos viendo en más videos de su canal. El Salvador en el campo. De la hacienda La Esmeralda. Gracias por ver el video.